Miren que al final Por la lluvia, no sé Por la lluvia Hello, hello, ¿me pueden escuchar ahora? Sí, sí, mis Yes No sé, creo que me está dando problemas Me tuve que conectar desde otra máquina Aparte de que, no sé los lugares Donde ustedes están, pero como que hay una tormenta Y Se ve como la pantalla Verde No sé si solo a mí Sin interferencia A mí también verde Se ve verde la pantalla Sí Mi cámara, ¿verdad? Sí, mi cámara Voy a apagar un ratito la cámara Se encuentren bastante, bastante bien 24 de julio del 2022 Ahora ya se ve bien ¿Sigue dando problemas? O sea, no me veo yo, ¿verdad? Porque yo acabo de apagar la cámara Porque creo que era la cámara que estaba dando un problema Pero sí me pueden escuchar Sí, se le escucha bien Se escucha bien Excelente, gracias Vamos a hacer lo que se pueda, ¿verdad? Pero de momento informo Ahí, Paola Sí, me escucha, ¿verdad? De que estoy teniendo bastante problemas con el equipo Y estoy haciendo lo que puedo Y ahora en el momento voy a tener la cámara apagada Para poder dar la clase, ¿verdad? En su totalidad, en lo que se pueda Ok, bueno Les decía que vamos a trabajar en algunos ejercicios We're going to work on some exercises in the platform Y también vamos a continuar Ya que tenemos que estar ubicándonos en la semana 3 para el día de hoy So we have to be there on week number 3 Section 3, perdón En sección 3 La semana 2, ¿verdad? So let me just go Voy a iniciar aquí sesión En la plataforma inglés corporativa Porque les digo Me tuve que conectar de otra PC Así que estoy Ingresando todos los datos También voy a pasar a asistencia I'm going to start with the attendance Y de verdad les agradezco que me hayan esperado Porque sí hemos tenido Bastante problemas técnicos en día de hoy Siempre, usualmente Cuando vienen las lluvias Suele suceder algo así Pero bueno Thank you very much A ver, cargo la lista de asistencia Ok, here we are Bien, ya saben decir I'm here Voy a decir sus nombres Cuando les llame Me ayudan ahí por favor Vamos a ver Angélica Elizabeth Rodríguez de Maldonado I'm here Verosli Rosales Gómez Betsy Rebeca Aguirre Baires Damaris Lisset Torres Urbina Thank you David Ernesto García Alvarenga Él viene en camino No se ha conectado Ah, ok Bueno Esperemos que se nos ponga El suena un poco rápido ¿Verdad? Para que siempre cuenten sus minutos Edwin Adonai Jans Calderón Esther Dalila Rivas de Barrera I'm here Ok Fátima Elizabeth García Colocho I'm here Jonathan Rigoberto Esperanza Hidalgo I'm here José Alejandro Flores López I'm here José Manuel Ayala Alvarenga Disculpe, Miss También viene en camino Que somos tres los que nos conectamos Son familia Sí Ok Bueno, bueno, gracias Ya vi que todos son apellidos alvarenga Y me acabo de fijar Ok Sí, gracias Ok I mean, Katia Mayerli Granados Jiménez I'm here Ok Liliana Marisela Alvarenga de García I'm here María Eugenia García Lara I'm here Mario Ernesto Guevara Monge I'm here Ok Marvin Alexander Ramírez Amaya I'm here Ok Paola Nicole Maltés Romero I'm here Me faltó Mercedes Isabel Acevedo Quesada I'm here Patricia del Carmen Alfaro de Hernández I'm here Ok Reina Verónica Salgado de García I'm here Ruth Abigail Caballero Martínez I'm here Sofía Teresa Hernández Melara I'm here Tatiana Abigail Rodríguez Hernández Jenny Marisol Cruz de Ábalos I'm here Jenny Marisol Cruz de Ábalos I'm here Jocelyn Maitaly Martínez de Espinosa Ok No me están faltando bastantes Eso no Hoy sí se vio su video Si pueden ver mi video ahora No 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 Si es que Vamos a ver Igual Lo que pasa es que tampoco tengo una pantalla de fondo Quiero ver si aquí encuentro A ver Configuración del video Vamos a ver Fondos y efectos Vamos a añadir uno A ver si ya pueden ver ¿Me confirman? Si pueden ver ahora ¿Verdad? Sí Yes Es que estoy usando la Pero se ve todo congelado ¿Verdad? Sí Un poco Parezco de una película de miedo Bueno Anyways Gracias a las personas que me comprenden ¿Verdad? Por lo de la cámara Ahora están pasando situaciones Siempre pasan situaciones así Y quienes tienen sus cámaras encendidas De todas formas ¿Verdad? Porque ustedes saben que ustedes Aunque yo tenga mi cámara apagada Deben tenerla encendida Porque los míos son problemas técnicos ¿Verdad? Y siempre tenemos que dar fe De que estamos acá conectados En the working right Bueno Se frisea Yes I know I know Son cosas que pasan Ya yo ya aprendí A relajarme un poquito A dejar que esto funcione Porque antes me estresaba Escapaba a darme un infarto Cada vez que me pasaba Una situación de esas Pero bueno Son cosas que se escapan De mis manos There are things That I cannot control Son cosas que no puedo controlar Pero aquí estamos ¿Verdad? Intentando lo máximo Para esta clase Bueno So we're gonna continue In the last class We were practicing The exercises And we were practicing The numbers Let me show you Les voy a compartir pantalla Si pueden ingresar a la plataforma Voy a ir desarrollando la sección 2 Y vamos a iniciar la number 3 Para que tengan respuestas Por si en algún momento No lo han hecho ¿Verdad? If you don't have the answers Ahora vamos a resolver Acá en clase Miss yo tengo Ok Gracias por las personas Que están confirmando Que de verdad Tienen problemas Con sus cámaras ¿Verdad? Que es mi caso El día de hoy también Bueno En la sección 1 Ya la habíamos completado Ya estaba todo completo Ya habíamos terminado todos We had done everything Now vamos a la sección number 2 Vamos a trabajar un poquito La sección 2 Y aquí dice Vamos a hablar ahora Si vamos a hablar de este tema Pero más a detalle Ya más adelantito Y vamos a hablar de This and this También más adelantito Ahorita en la clase Pero quisiera resolver Los exercises con ustedes Para que Pues tengan la respuesta ya ¿Verdad? No me pueden decir No es que voy atrasado en eso Porque no me ha quedado tiempo Acá lo vamos a hacer No hay ningún problema So vamos a ver acá Dice Number 2 So ¿Qué son estos? Estos son llaves En number 1 Right? So they are keys Keys Se dicen llaves en inglés Keys Pero no keys de beso Sino que keys de llaves Tengo una historia graciosa Al respecto a eso Pero se las cuento más adelante Luego tenemos Number 2 What is this? A ver Si ustedes recuerdan Si son de la vieja escuela ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que aparece ahí En number 2? CD That's a CD Right? Exactly That's a CD player Actually Porque es para Reproducir los CDs It's CD player Let's look at number 3 So what? They are backpacks Ajá Me lo está preguntando Plural Y aquí ya les voy a explicar Ahorita en la clase Más adelante Que para los plurales Se utiliza Are Y se utiliza These Ok So what are these? They are backpacks Que son estos Estos son mochilas One more time Number 2 Is CD player Number 3 Is Are These Number 4 What is this? Let's look at number 4 What is this? Do you know the name of that? It's a watch It's a watch Correct It's a watch Number 5 What? It's a cell phone Pero como es singular Vamos a escribir What is this? Correct It's a cell phone Let's look at number 6 Pero se acuerdan de estos cell phones Oh my goodness A long, 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 long time ago No sé si ustedes lo recuerdan Yo no los tuve Pero mis papás sí Let's look at number 6 So number 6 We have What are these? And do you know the name of this? ¿Saben el nombre de esto? Do you know the name of number 6? Cell phone Sunglasses Sunglasses Correct They are sunglasses Let's check A ver si no nos hemos equivocado en algo No Everything is correct So let's look one more time Number 2 Is It's a CD player Number 3 Are These Number 4 It's a watch Number 5 Is These And number 6 They are sunglasses Okay Let's continue Vamos a hacer el exercise 2.7 It says Instructions Complete the conversation I mean Complete the conversation Select the correct answer For each sentence Or question Vamos a seleccionar La respuesta correcta Para cada Pregunta O I mean Oración o pregunta This is your umbrella Es una pregunta ¿Verdad? Acá lo que nos falta Es el verbo To be Y el verbo To be Para this En singular Va a ser A ver si alguien se lo sabe Is Is Are Are es plural Are es plural Okay Is this your umbrella? No It's not Y aquí está la abreviación Del is Miren Ya me lo indica Ahí Igual aquí Si me dice Que estamos hablando Del plural So obviously Acá en la pregunta Voy a usar plural These are your keys Por lo tanto La lógica Me dice Que la respuesta Correcta Es Are Correct Let's go to Number three Are my glasses Estoy preguntando ¿Dónde? ¿Alguien sabe Cómo se dice Dónde en inglés? Where 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 are my glasses They are on the table Correct Let's continue Is this my pen Sería No No It's not It's mine Correa Si está correcto Yes It's correct So let's look at it again Number one Is Is Number two Are Number three Where Number four It's not Ok Bien Continuamos Let's do The two Point ten Says Instructions Look at the pictures And Input The correct Answers In Blank Then listen And check Your answers Vamos a ver Dice These The books Are Los libros Están The books Are Ajá Vamos a ver Un segundo Que yo creo que dice Que vamos a ubicarlo En la Backpack O sea con respecto Al backpack Los vamos a ubicar Dígame Pero esa cosita Que sale abajo Es para escuchar Verdad Creo que Algo tiene que ver Con eso Sí Ahí dice Que lo íbamos A confirmar Ese es para Confirmarlo Pero sí Sin problema Un segundo Que se me regresó Esta pantalla Dónde estoy Es aquí Es con Propositions Of place Proposiciones Del lugar Ok Sí Entonces lo correcto Sería In the Bookpack Un segundo Solo estoy Corroboreando Algo Y si Como uso La compañera Se pueden Guiar Del audio Eso También So The books Are In the Bookpack O sea que Significa Que están Dentro De la Mochila Bookpack También se le conoce Schoolpack Backpack Number two Tenemos un DVD player Y tenemos un television Ya de ayer Un poquito de ayer Estas imágenes Pero whatever The DVD player Is Next to Correct Next to The television Y hasta las respuestas Aquí abajito Next to the television In the Number three The map Is Under the Newspaper Under the Newspaper Correct Under the Newspaper Number four The chair Is Atrás Se diría Behind Behind The desk Correct Next one Number five It says The wallet Is Está Sobre On the Purse On the Purse On the Purse Purse Verdad On the Purse And last Is Number six So we have There The cell phone Is In front Of In front Of The address Book Igual Escuchamos El audio Complete These Sentences Then Listen And Check Your Answers One The Books Are In The Book Bag Two The DVD Player Is Next To The Television Three The Map Is Under The Newspaper Four The Chair Is Behind The Desk Five The Wallet Is On The Purse Six The Cell Phone Is In Front Of The Address Book Okay So yes Right Vamos a Darle Enviar Yes It's Correct So The Books Are In The Book Pack The DVD Player Is Next To The Television The Map Is Under The Newspaper The Chair Is Behind The Desk The Wallet Is On The Purse And The Cell Phone Is In Front Of The Address Book Okay Esas Son Las Respuestas And Let's Do The Last One Vamos Hacer El Ultimo De Last Section Two Right Let's Do This One It Says What Are Where Are I'm Sorry Where Are Kate's Things Dónde Están Las Cosas De Kate Right So We're Going To Do Vamos A ver Ojalá Mi Cámara Ya Esté Funcionando Si En Algún Momento Da Problema Pues There We Go Okay So Let's Continue Where Are Kate Things Listen To The Conversation And Select The Correct Answer Vamos A Escuchar Una Conversation Y Vamos A La Respuesta Correcta Okay Ah Otra vez Mi cámara Where are my earrings? Are they on the table? No Oh 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 Alguien sabe que son earrings? Are This Exactly Thank you Are This So Here They Are In My Purse Now Where's My What? In My Purse Sería La Opción Última In The Purse Alguien sabe Purse Exactly In My Purse Let's Go To Number Two Watch It's Not In My Purse Where There It Is In Front Of The Television Oh Of Course In Front Of The Television The Watch Is In Front Of The Television Esta Muchacha Aparece Yo En La Mañana Verdad Buscando Donde Tengo Todo Thanks Joe Let's See My Sunglasses Where Are They Next To My Watch No Are They Behind Your Purse No They Aren't Oh They're On The Chair Great They Are On The Chair Number One Two Three Or Four Three Yeah They Are On The Chair Where Is Kate's Address Book Let's See Now I Just Need One More Thing My Address Book It's Probable Se Cortó ¿Verdad? Si Se Cortó ¿Qué le pasó? Vamos a recargarlo de nuevo Sí Teacher Se Cortó Vamos a ver ahora I Just Need One More Thing My Address Book It's Probably On The Table No It's Not It's Under The Table Under The Table So Number One Está Abajo De La Mesa Que Ordenado ¿Verdad? Ok So Let's See One More Time Number One Is In The Purse Number Two In Front Of Television Number Three On The Chair Number Four Under The Table Y Así Ya Tenemos Completada Toda La Section Number Two Ustedes Ya Tendrían Que Estar Iniciando La Section Number Three Ok ¿Alguien Ya Inició La Section Three? Yes Ok Perfect Appreciate It Thank You Alguien Me Escribió Ahí El Whatsapp Y Le Contesté Que Si Soy Yo What's Happening Si Me Quieren Ahí Está My Number Ok Verosly Dígame Muy Buenas Noches Profe Aquí Disculpándome Porque Acabo De Entrar Ok Pero Ya Está Acá ¿Verdad? Solo Tuvimos Problemas De Conexión O Algo Así No No Profe Este Estaba En el Trabajo Pero Acabo De Salir Así Que Al Solo Salir Me Conecté Ok Ok Gracias Thank you Very much Ok Bueno Let's Continue Ahora Este El Lo Vamos A Hacer En La Clase De Mañana Porque Ahorita Si Ya Quiero Pasar De Leno A Lo Que Nos Toca El Día De Hoy Verdad I Want To We Have To Do Today A Ver Si La Cámara Me Empieza A Funcionar My Goodness Porque De La Nada Me Quedo Como Que Fue Una Película De Miedo Ok So So Going To Continue And As You Saw Como Vieron Vamos A Continuar Un Poquito Con Lo Que Hemos Estado Viendo Hacer Los Ejercicios So That Is The Topic Is Basically A Little Bit Of Prepositions And There Is And There Are The Last Topic We Were Practicing Was Numbers Seguimos Practicando Los Numbers Los Numbers They Are Pretty Easy Things To Do Muy Muy Fácil De Hacer Ahora Vamos A Ver Un Poquito De Vocabulary De Cosas Que Tengo Yo En Mi Purs Cosas Que Hay En Mi Cartera Verdad So That Is The Thing We Going See Estamos Hablando Ella Decía For Example Address Book Sea Sunglasses Wallet Cell Phone So Vamos Aprender Un Poquito Más De Vocabulary Y Les Comparto Una Pantalla Para Que Ustedes Otra Vez Mi Cámara Problema Bueno So You Can See This Here We Pictures And Different Meanings For Them For Example We Have Here All The Words Tenemos Todas Las Palabras Acá Arriba Si Pueden Ver If You Can See We Have All The Words There In Here Verdad Una parte Acá Arriba Now Y Abajo Tenemos Pictures So Que Vamos A Hacer We Going To Match The Words With The Pictures Las Palabras Con Las Imagen For Example In Number One What Do You Think Is Number One Hair Brush Hair Brush Correct So I To Write Hair Brush Okay Let's Look At Number Two What Do You Think Is Number Two Newspaper Aquí No Dice Newspaper Arriba Cerquita Ahí Stamps 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 Verdad Antes Eran Más Usadas Dicen Ahora Ya Pues Poco Conocemos De Stamps Number Three That Is Very Easy Tablet Tablet The Same In Spanish Right Acá Number Four Que Pondríamos Pondríamos Candy Candy Cerca Pero Aquí En el 20 Diría Yo Más Que Va Candy Es Goma De Mascar Como Diríamos Goma De Mascar Shoeing Gum Shoeing Gum Goma De Mascar Shoeing Gum Que Es Este Que Parece Aquí Arriba Ahora La Diferencia Entre Hair Brush Y O sea Cepillo De Pelo Y Peine Como Se Dice Peine En Inglés Alguien Sabe Disus Es Com Com Ok Bueno Ya agregamos Cinco Ahí Si Ustedes Pueden Tomen Un Screenshot Les Agradecería Si Lo Manten Al Grupo Incluso Y Van Rellenando Las Las Palabras Con Respectiva Imagen En La Sala De Los Grupos ¿Verdad? In The Breakup Room Si Lo Vamos Llenando Ustedes Pueden Escribir Sobre La Pantalla No Si Se Se Han Dado Cuenta De Que Pueden Hacer Una Opción De Escribir Sobre Pantalla Que Es En Ahí Donde Dice Anotar Donde Dice Anotar Pueden Hacer Eso Ok Tomen 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 Screenshot Y Vamos Trabajar A Los Breaker Rooms Vamos A Completar Lo Mismo Que Yo Estaba Haciendo Van A Hacer Ustedes Pero Quiero Everybody Participate En Este Es Su Momento De Pensar This Is Your Time To Think Ok Let's See Let's Go Let's Let's Go Let's Go Let's Let's Go Go Let's Go Let's Se me había ido la señal a mí. Ok, ahorita lo he oído ingresar a una sala. Nesco tu nombre, Juan José Manuel. Y los demás que no han entrado a salas, ¿por qué será? Angélica, Fátima, Liliana. La señal. Liliana está enferma ahorita. ¿Liliana está enferma? Sí. ¿Se acaba de poner mal? Sí. Ok. Creo que le envió un mensaje o no sé si le avisó así por la clase. No. A mí se me fue la señal. Déjenme ayudarles. Dame un segundo. Ahí les envío las invitaciones de nuevo. Aquí viene. Ajá, díganme, ¿cómo les puedo ayudar, por favor? Mis, fiesta que no aparece la opción en la parte superior. No sé, hay que aparecer la opción de para escribir. Entonces, en la principal sí los aparecía, pero ya cuando nos unimos, no. Si no, lo que pueden hacer es enviarlos al chat, estarlos enviando en el chat, ¿no? Ordenándolos en el chat, por ejemplo, poniendo uno tal, dos tal y así. Ah, ya. Bye, está bien. Gracias. Ok. Ok. Ahí les he reenviado para que puedan participar. No, no, no. José Manuel, le he reenviado la invitación dos veces. No sé si me le está apareciendo. Sí. Sí. Gracias. 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 Hello. En dos minutitos volvemos a la sala principal. Ok. So, espero tengamos ya las respuestas porque voy a hacer preguntas a algunos participants en la sala principal. Ok. Gracias. 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 Ok. Bueno, vamos a contestar. So, we're gonna answer this right now. Ok. And here we have it. Ok. So, el primero dijimos que era un hairbrush, stamps, tablet, chewing gum y el fiber un comb. Ok. ¿Qué sería el number six? A ver si le pregunto a Mercedes, Isabel. Number six, tell me the answer, Mercedes. I listen. Number six. What is the answer to number six? Glass. Glasses. Glasses. And glasses. Let's go with Sofia Teresa. What is number seven, Sofia? It's gloves. Gloves. Excellent. Let's go now with Marvin Alexander. What is number eight. What is number eight, Marvin? What is number eight, Marvin? What is number eight? Sí, ese es tissues, como aquí hacia arriba, mire, es tissues, vamos ahora con Patricia Alfaro, number nine, Patricia, no sé si se pronuncia flash light, ahí estamos, excelente, Sofía, Teresa, tell me. Sí, sí, yo tengo una pregunta, number eight, tissues, ¿qué sería en español? Servilleta, ¿no? Fíjese que son pañuelos desechables, no hay un nombre como tal, yo creo que nosotros como popularmente les conocemos como Kleenex, pero son pañuelos desechables, yes. Yo pensé que eran wipeys. No, los wipeys, esos son wipeys, ok, porque son toallas húmedas, ¿verdad? Pero los tissues son así secos, son los Kleenex, ¿ya han visto los Kleenex, verdad? Son los Kleenex. Ok, number ten, let's go with number ten, I'm going to ask, verosly, what is number ten? Photo. Excelente, it's a photo. Jenny, tell me number eleven, what is number eleven? Jenny, Marisol, ¿me escucha? Ahora sí. No, no sé cómo va a ser pronunciado. No hay problema, yo le ayudo, escuche, change. Change. Burse. Burse. Excelente, good job, thank you. Dalila Rivas, number twelve, Dalila. Glass. Solo que son de... Estos son glasses, pero los otros serían... ¿Se le agrega una palabrita al inicio, Dalila? Sí, pero... Ah, son glasses. Son glasses, excellent, thank you. Paola, you have a question? Thank you, Dalila. No, a ayudar le iba a... Ah, ok, ok, ok. Excelente. José Alejandro, ¿can you tell me number thirteen? Umbrella. Umbrella, good job. Vamos a ver... Vamos a ver... Angélica, number fourteen. Wallet, no sé... Wallet, es correct, wallet. Mario Ernesto, number fifteen, please. Watch. Es a watch, correct. Let's go... Oops, sorry. Oh, my goodness, what did I do? ¿Qué? ¿Qué hice? Number seventeen. Ruta Abigail. ¿Cuál era, perdón? Seventeen. Oh, no, espérenme, espérenme. Este era, el sixteen. Sixteen. Identicar. Creo que así se pronuncia. Vamos bien, vamos bien, repita conmigo. Identity. Identity. Car. Car. Excelente. Identity, car. Yes. Bien, siguiente, vamos a ir con number seventeen. Reina Verónica. Okay. Vamos a ir con... Ay, no sé cómo se dice. No, se preocupe porque estoy yo para ayudarle. Key. Ah, key. Correct. It's key. Bien, vamos con el siguiente, que es number eighteen. Vamos a preguntarle a Jonathan. Mirror. It's a mirror, correct. Ah, Katia Mayerly, number nineteen. Phone. It's a phone, correct. Vamos a ir con José Manuel, number twenty, José Manuel. Hola, es que no me funciona bien la señal, pero... Está fácil el number twenty, ¿cómo le decimos a eso? ¿Cómo? ¿Cuál es? El twenty, ese de poquito, sí. Déjame ver. A los dulces, ¿cómo le decimos a los dulces? Paola le quiere ayudar, dice. Vaya, Paola, ayúdenle al compañero, está bien. Candy. 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 Candy, ahí estamos bien. Sí, era Candy. Okay, bien. Thank you. Thank you very much, José Manuel. Thank you very much. Thank you también a ir a compañera Paola. Es que me aparecía la redita cargando. Ah, okay. It's okay. Sí. Bueno, okay. So, we have here the vocabulary, and this is the vocabulary. Vamos a repetirlo. Nada más déjenme escribirles a mis alumnos de las ocho, que me voy a tener que conectar un poquito más tarde. Pero repetimos. Pero repetimos. Repetimos. Hairbrush. Repitan ahí ustedes. Hairbrush. Stamps. Hairbrush. Stamps. Tablet. Tablet. Shoeing gum. Shoeing gum. Comb. Comb. Glasses. Glasses. Gloves. 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 Tissues. Tissues. Flashlight. 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 Photo. Photo. Change purse. Change purse. Sunglasses. Ombrela. 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 Wallet. 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 Watch. Watch. Identity card. Identity card. Key. Key. Mirror. Mirror. Cell phone. Cell phone. Candy. Vamos a ver. Estos todos acá que tienen vocabulario son vocabularios que podemos encontrar. Cosas que se pueden encontrar en el, en de, en de, en de, ¿cómo se llama? En de, en de purse. Y esto puede ser cartera ya de hombre o de mujer, ¿verdad? Eso no, no importa. Es, ¿por qué? Deme un segundo. Porque no tengo conexión. ¿Cómo que no tengo conexión? Deme un segundito. Bueno, Roberto, pero, 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 zí, dígame, ¿cómo le puedo ayudar, pero, ozled? ¿Ve ché? identity card es el famoso ID correcto, de la forma que se puede abreviar identity card es ID así como nosotros el documento único de identidad lo podemos abreviar como DOE el identity card se abrevia el ID eso es correcto yes, it's correct ID ID no existe la palabra DOE porque por ejemplo en otros países no se llama DOE, se llama INE se llama no sé qué cosa nunca se llama de la misma manera así que de la forma que podemos decirle la identity card es decirle ID bien voy a corroborar a su asistencia nada más porque ya me tengo que ir a la otra clase lastimosamente pues he tenido problemas el día de hoy, estaba intentando ver si la computadora me funcionaba o la otra pero no quiere trabajar así que vamos a trabajar con esto, solo voy a corroborar asistencia se me conectó Perosli, verdad Betsy Rebeca se me conectó, si me confirman por favor rapidito ahí no se conectó Betsy Rebeca no se conectó, David Ernesto se conectó tampoco Edwin Adonai se conectó José Manuel Ayala se conectó María Eugenia García Lara se conectó no Tatiana Abigail no en Jocelyn Maydali tampoco se conectó ok bueno eso sería por la clase a ver yo diría que esta clase porque me conecté unos minutitos tarde va a ser un poquito de menos tiempo pero yo esperaría que no importa que sea un poco de menos tiempo siempre cuente verdad y no me dé ningún problema a la hora de subirla porque en algunos momentos cuando yo subo una clase y no es del tiempo adecuado me dicen que tengo que recuperar tiempo pero yo diría que no vamos a tener problema Perosli tiene la mano levantada dígame sorry teacher no la bajé ok vamos vamos a ver ok bueno eso sería todo por la clase de hoy ya resolvimos la unidad 2 para quienes no estuvieron en el inicio pueden ver el video de nuevo ahí en el video va a ver todo lo que resolvimos en la clase y también si no mañana vamos a continuar con la sección 3 aunque los temas vamos un poco atrás pero siempre vamos avanzando en la plataforma según se nos pide en el INSA en el inglés corporal teacher teacher ¿dónde podemos ver los videos? porque yo me perdí como 10 minutos o 20 eh 10 ni en tanto porque yo me conecté a estar de todas formas pero igual ahí hay un link donde les mandaron eh de todos los credenciales y todo lo que ustedes necesitan hay un link donde pueden ingresar ok ah gracias ok bueno ok ahí hay un link de una lista de reproducción de YouTube bueno ahora sí me tengo que ir corriendo porque de verdad los otros alumnos me están esperando ok bye 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 bye